El compromiso viene surgiendo cada vez más. Lo que más valera en esto es poner el compromiso de nuestra gente. Creemos que la concientización que venga de parte de los chicos de la escuela es lo principal. Ya se ha plantado también en cada escuela del municipio, en las 22 escuelas que tenemos, tenemos 7 colegios también en el municipio, es seguir también con este tema de plantación de todo lo que sea de las plantas nativas y que son de nuestro vivero municipal. Vuelvo a insistir, la idea ahora por ahí es por una planta de reciclaje, que ya este proyecto está elevado a Nación, ya lo sabe el gobernador también, y bueno, estamos esperanzados que este año o el año que viene más tardar, salga esta planta, que creo que es lo fundamental, que no hace falta como municipio ecológico de la provincia. ¿Qué es lo que los misioneros podemos encontrar cuando nos acerquemos a la fiesta? Hoy estamos con infraestructura para alojar ya en varios de estos lugares turísticos. Estamos igual a nosotros, estamos a 10 kilómetros de Oberá, donde la gente puede venir, acceder a quedarse alojado en Oberá, y bueno, después ir a visitar nuestros lugares turísticos. Estamos trabajando en esto, en el tema de hotelería, porque este es un trabajo muy reciente, y bueno, lo que es gastronomía, nosotros tenemos nuestro balnario bonito también, que es balnario municipal, donde ya también para el año que viene vamos a estar entre 3 o 5 cabañas. No te puedo dar un número exacto, pero sí te puedo decir que es de acuerdo al tamaño de la chacra, o al tamaño del lugar, del barrio. El tema es que ahí es donde estamos con el problema de que la gente no tiene conciencia y deja a los animales sueltos en la calle. O sea, lo que yo te quiero aclarar con esto es que no son animales sin dueño. Son animales que tienen dueño. Y que los dueños los dejan andar en la vía pública, y eso está prohibido. Tienen que, la gente tiene que tomar conciencia que el perro tiene que estar adentro del domicilio, y si lo quiere sacar a la calle, lo tiene que sacar con collar, con correa, y sacarlo a dar una vuelta con un adulto responsable, ¿no es cierto? Le digo que es protegerlo, porque si no cuidamos, nos vamos a ir quedando cada vez con menos cantidad de agua en los cursos, y hoy se está viendo en algunos lugares, entonces empezar a trabajar en eso. Eso siempre en forma conjunta, y con planes y programas que la nación tienen, y llevar estos reclamos también al COFEMA. Se viene el sudamericano a Misiones, bueno, se viene a Posadas, si Dios quiere, así que estamos muy felices, es un torneo muy importante, porque es la primera vez que Argentina va a ser sede de ese torneo, y haber logrado la plaza y la localidad para Misiones, es una felicidad enorme. Bueno, y seguimos apostando al desarrollo de la gimnasia rítmica dentro de la región, así que para nosotros felices, va a ser un año 2020 muy excitante, muy intenso. Y significa cerrar una etapa, porque cuando comenzamos y armamos la federación en el 2014, dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Y nuestro objetivo es tener una alfombra, una pedana olímpica, y poder hacer un sudamericano o un panamericano. Y lo vamos a lograr. Así que es cerrar, cerrar un ciclo.